¡Suscríbete al canal! Estar hoy acá y tratar de dar lo mejor de mí para aportar al grupo. No hace mucho que termine en competencia, pero siempre es necesario hacer una buena pretemporada, adaptarse también, como bien decís, a la altura. Así que, bueno, más allá de que no hace tanto que termine, me voy a ir metiendo con el grupo y a la vez también haciendo algunas cosas extras para ir ganando en el estado físico e ir poniéndome a la par de los compañeros. Lo primero que me dijeron antes de yo preguntar, eso que era un club muy ordenado, que estaba muy bien, que aspiraba a pelear arriba, se estaba armando con un proyecto lindo, importante para pelear arriba y para estar en una Copa Internacional. Así que, bueno, la verdad que lo ratifico. Me encontré con un gran grupo y con un club muy ordenado que hace las cosas bien. Así que, bueno, esperemos que se mantenga así porque así es como se logran cosas importantes. Sí, sí, hablé con el profe. Bueno, lo que pudimos hablar es que me vaya incorporando a poco al grupo, haciendo los trabajos con pelota, con el grupo. Y a la vez también ir ganando en la parte física para así, cuando una vez que empiece el torneo, ya estoy a la par de ellos y puedo estar para luchar por un lugar en el equipo. Así que, bueno, en esa situación estamos ahora, tratando de ponerme lo mejor posible a punto físicamente para estar a la par de los compañeros. Bien, y antes de despedirnos, vamos con este informe.